Es difícil confiar en ellos. Lo dijeron el 14 de junio y hasta ahorita no nos han dado una respuesta. Cada vez nos aplazan, nos aplazan y nos aplazan más. Estamos ya cansados, como lo dije en la primera ocasión. Ahorita, mis compañeros, pues bueno, estamos manifestándonos contra este movimiento que ha sido continuo. Es hostigamiento, es nepotismo, es falta de administración. Actualmente estamos llegando a un movimiento de brazos caídos, no estamos saliendo. Estamos en nuestros horarios laborales, venimos, pero exigimos respuestas de nuestras autoridades. ¿Cuáles son las propuestas o lo que ahorita solicitan? Nuestro pliego petitorio fue basado desde el día 21 de mayo, nos atendieron el 24. El 21 de mayo nosotros pasamos un pliego petitorio en el cual pedimos la institución de la directora, la doctora Angélica Beatriz Rey Arrangel, junto con algunas de las jefaturas de esta unidad, así como una subdirección. Alto al nepotismo, alto al hostigamiento, al acoso. Todo esto lo hemos querido y nos quedaron de tres resolutivos. Se comprometieron, nos pidieron confianza en las autoridades. Pasó el tiempo y seguimos en lo mismo. Ya lo veo. El llamado a la Secretaría de Educación de Guanajuato para que pusiera atención en estos casos donde ya trabajadores y personal técnico se manifiestan, ¿cuál sería? Este, nuestro llamado principal es que volteen a ver a todo el sector educativo, ¿sí? Los alumnos son nuestro principal recurso, pero los trabajadores día a día aquí damos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón en su favor. Merecemos un buen trato, un trato justo. No nos negamos, somos gente trabajadora, que nos preocupan los jóvenes, nos preocupa la educación en México, pero también nos preocupa la ética, ¿sí? Nos preocupa el trabajo concienzudo que deben de tener nuestras autoridades y que deben de tender hacia toda una comunidad de estudiantes. Ya lo veo. Oye, ahorita están atendiéndolos, ¿qué está sucediendo en estos momentos? En este momento, por parte, en este caso, del gobierno del estado, del gobernador, nos están atendiendo a estar en una entrevista con nuestra delegada. Este, pero fuera de eso, pues bueno, las autoridades nada más han estado y siguen esperando a que en México les digan algo. O sea, las autoridades de la UPI, de Guanajuato, están esperando únicamente a que alguien diga algo de México, ¿sí? Entonces, nosotros también estamos esperando, nos manifestamos pacíficamente, pero esperamos pronto a resolverlo. ¿Me puedes repetir el nombre de la delegada? La delegada es la ingeniera Isla Maldonado Álvarez. ¿Sección Guanajuato o qué vienes? De hecho, somos delegación, sección tercera 239 del CENTE. Perfecto. Bueno.